La vida tiene tu nombre ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Esta es tu casa, mira, aquí está la llave Ahí está la llave de tu casa Mírala aquí, ábrela Ahí está la llave de tu casa Te prometí cuando te conocí Que ya tu casita iba a estar bien Que iba a tener tu cuarto Vamos a ver tu cuarto Vamos a ver Gracias, Mieto Ella me dijo que no te pudo pagar con una casa Bueno, sí con ese regalo Ay, Dios mío, que es lo más importante Miren esto, es algo muy lindo Que uno tiene que guardarlo mientras la vida tenga Que bueno, Vanessa, pues vamos a ver Vamos a ver que es tu habitación Vamos a ver que hay aquí Vamos a ver Vamos a ver Mieloría Que te quiere y te acompaña Esa es la lista Que bueno Vamos a mirar acá La metasucita Este es el baño Quedó bonito Quedó bonito La de ella Una habitación Vamos a ver tu habitación Que es la que me interesa A ver tu habitación Oh, qué bien ¿Qué tal tu habitación te gusta? Qué bien Quedó bonito Quedó bonito No sé qué Le gusta mucho el piso también Lo que digas Ahí está tu color Mira, por qué Ella me dijo el rosado que es el color favorito Y azul con el lindo Lo que quiero decir es que Dios la bendiga Yo estoy seguro Creo que tiene mucha fe Lo que ella tiene es algo muy fuerte Pero Tengo la fe Que Dios es más grande que todo La vida tiene tu nombre Una de las mil batallas La pocha de tu mirada En el balón no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres marchar Y no te sientas sola Contigo estoy